El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Orosemena, y el gerente general de Petroecuador, Ramón Correa, realizan conferencias en las universidades del país con el fin de informar la postura del Gobierno Nacional sobre los costos de dejar el petróleo bajo tierra. Esto en el marco de la consulta popular del próximo 20 de agosto. En las conferencias, el ministro Pablo Orosemena muestra cifras. Explica que Ecuador tendrá duros costos por dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra. Primero, casi 2.000 millones de dólares que Ecuador ya ha invertido en el ITT. Luego son 1.200 millones de dólares anuales que perdería el país si deja de producir y explotar ese petróleo. Recursos que al país no le sobran, sino que más bien le faltan. El ministro añade que estos recursos servirán para aumentar el presupuesto del Estado. Porque recordemos que la Constitución de Montecriste obliga a aumentar el presupuesto todos los años en 0,5% del PIB. Por ejemplo, este año aumentó en una cifra similar, 1.200 millones de dólares. Es decir, que el próximo año el presupuesto va a tener que aumentar 1.200 millones de dólares para cumplir con la norma constitucional y de aprobarse el dejarlo bajo tierra, tendrías aparte un costo de 1.200 millones menos. Es decir, un costo total anual de 2.400 millones de dólares en presión de las finanzas públicas. Con comparaciones, explicó a los universitarios que el costo de no producir petróleo es alto e inmediato en lo económico y social. 1.200 millones de dólares que Ecuador no recibiría anualmente por no explotar petróleo. Es equivalente al 90% de la nómina de la Policía Nacional. Es equivalente a la mitad del plan anual de inversiones. Es equivalente a todos los recursos necesarios para tener abastecimiento de medicinas en todos los centros, subcentros y hospitales de la red de salud pública. Actualmente, Ecuador explota los recursos en esta zona. Se estima que este es el yacimiento más productivo del país. El gerente de Petroecuador afirma que no hay contaminación actual. En el diacio Uní no hay derrames de petróleo. Hemos producido ahí 133 millones de barriles de petróleo y hemos producido un millón, o sea, mil millones de barriles de ruido. Lo que ha habido son eventos operativos en esas plataformas que vieron ustedes en el Mar Verde, donde hay un, por ejemplo, se riega diésel porque estamos en una operación y todo es dentro de las facilidades. La consulta popular se realizará el 20 de agosto y preguntará a los ciudadanos ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? Henry Avelino, Telerama Noticias.